Risto Mejide sacó mi tuit y dijo que el programa había que verlo hasta el final. Bien, engañaron a la audiencia jugando con este asunto y yo retiré el tuit deportivamente. No pasa nada, la cuestión es lo que pasó luego, señores. En cuestión de media hora había recibido 700 mensajes, no exagero, dice Elena Berberana. Ese fue el número, con todo tipo de improperios que no me afectan para nada pero que reflejan que están a la caza. La gran mayoría etiquetaba a Sánchez y escribía Esta inútil tiene que caer también, hay que querellarse contra ella, la querella te va a llegar, hija de puta. Fíjense, el nivel demencial que gastan estos energúmenos dirigidos por el comando Sánchez. Atención a las palabras de la portavoz del PSOE en Valencia, que nos va a recitar un soneto. Asegurar si a través de la publicidad institucional o de cualquier otro medio o herramienta se ha dado dinero público a alguno de estos pseudo medios de comunicación. Y lo cito, el debate, estado de alarma, The Objective, periodista digital, el puntal, ok diario, etc. Y creo que quede bien claro porque no hay que confundir estos pseudo medios de comunicación con otro tipo de medios serios, rigurosos, que podemos o no compartir, la línea editorial, pero que no se dedican a difamar ni a expandir bulos ni mentiras. Entonces, reitero, quiero saber si alguno de estos medios que he citado, digitales, pseudo medios digitales que hacen pseudo periodismo, han recibido dinero de este ayuntamiento. Le cuesta, le cuesta bastante, vamos a volver a escucharla. Atención a, yo creo que es importante que vayamos dando la batalla para que esta gente no nos extirpe las libertades, pero ya que ya de paso pues vamos alfabetizándolos. Asegurar si a través de la publicidad institucional o de cualquier otro medio o herramienta se ha dado dinero público a alguno de estos pseudo medios de comunicación. Y lo cito, el debate, estado de alarma, The Objective, periodista digital, el puntal. Le cuesta, tiene manifiestas, ella está leyendo, pero le está costando, a lo mejor está enfadada porque no puede leer, porque ella va a entrar a ok diario y dice, es que no sé leer, igual está jodida por eso. El puntal, el puntal, el puntal, el puntal, no el puntual, el puntal. Ok diario, etcétera. Etcétera, ok diario, etcétera. Creo que deberías leer todo lo que puedas, creo que deberías leer todo lo que puedas, amiga, porque tienes muchas carencias a la hora de leer, tienes muchos obstáculos. Te cuesta, te cuesta. Imagino que por eso eres del PSOE. Y creo que quede bien claro, porque no hay que confundir estos pseudo medios de comunicación con otro tipo de medios. Con otro tipo de medios. Tampoco lo del sujeto con el número, no otro tipo de medios. Serios, rigurosos, que podemos o no compartir la línea editorial, pero que no se dedican a difamar ni a expandir bulos ni mentiras. Entonces, reitero. Entonces, entonces, ella está como en una tasca. Entonces, etcétera. Quiero saber si alguno de estos medios que he citado, digitales, pseudo medios digitales, que hacen pseudo periodismo. Pseudo medios digitales no, porque si son un medio de lo que sea, pueden expandir bulos o lo que sea. Y están en internet y tú los ves a través de una dirección. Entonces no pueden ser pseudo medios digitales. Porque son medios digitales. Es otra cosa que, por ejemplo, yo a ti no te podría llamar pseudo ser humano. Porque eres un ser humano. Bueno, lo que sí te podría decir es pseudo alfabetizada. Porque más o menos eres capaz de organizar algunas palabras en tu cabeza y expandirlas. Para que todos podamos restregarnos con la ed verbal que tú es putas, amiga. Pero no te puedo decir que tú eres una pseudo humana. Salvo que quieras ser sarcástico y hacer un poco de sátira. ¿Entiendes? Pero sí puedo decir que estás pseudo alfabetizada. Porque eso es obvio. No pueden ser pseudo medios digitales. Pueden ser pseudo medios de información. Eso sí lo puedes decir. Porque para ti a lo mejor no informan, desinforman. Han recibido dinero de este ayuntamiento. ¿Estás segura? Pues esto es lo que tenemos. ¿Qué os parece? No sé si conocéis a una tal Elena Berberana. Que es periodista. Ha trabajado en 7NNTV, Libertad Digital, Libre Mercado, Es Radio, Canal Sur, Telecinco. Esta mujer tan exuberante. Y voy a leeros una carta. Ahora están de moda las cartas. Pero esta me parece que tiene un poquito de enjundia. Y que no es lacrimógena. Y que no trata de ser sensacionalista. Sino que expone la gravedad de los acontecimientos. Que nos están, iba a decir, sucediendo. Pero más que suceder, nos están cayendo encima como un yunque. Federico. Ayer lanzaron un ataque coordinado a mi cuenta. Recibí más de mil comentarios en los que me proferían todo tipo de insultos. Y entre otros tantos, amenazas a mí y a mi familia. También por privado. Nunca había vivido algo semejante. Esto es la consecuencia de la persecución iniciada por Sánchez a los periodistas críticos. Y sí, fue un ataque orquestado. Es evidente. El PSOE ha contratado a ejércitos de troles. Chusma inflada a carbohidratos y que hiperventila por unos pocos euros. Los verán seguramente aparecer tras esta publicación. Para atacar y amenazar con querellas por algo que fue una simple anécdota. Bien. Explico lo que sucedió para que vean cómo se ha pasado de una falsa democracia a una dictadura frontal. La casta está asustada. Eso es obvio. El programa de Risto Mejide había anunciado que Begoña Gómez iba a entrar en directo. Lo rotulaban como si fuera la mujer de Sánchez. Yo publiqué un tuit en el que criticaba que empezara la esposa del presidente una gira de blanqueamiento por los medios. ¿O es que acaso esto es imposible? No duden de que esto tarde o temprano sucederá. Habrá una entrevista en RTVE a Begoña Gómez. Ni lo duden. La cuestión es que si en periodismo vas a hablar de otra Begoña Gómez desconocida para la audiencia, en este caso, una hostelera, debes poner Begoña Gómez, la hostelera, etc. De lo contrario, si solo te refieres al nombre sin más, estás refiriéndote al personaje público, la mujer de Sánchez. Risto Mejide sacó mi tuit y dijo que el programa había que verlo hasta el final. Bien, engañaron a la audiencia jugando con este asunto y yo retiré el tuit deportivamente. No pasa nada. La cuestión es lo que pasó luego, señores. En cuestión de media hora había recibido 700 mensajes. No exagero, dice Elena Berberana. Ese fue el número. Con todo tipo de improperios que no me afectan para nada, pero que reflejan que están a la caza. La gran mayoría etiquetaba a Sánchez y escribía Esta inútil tiene que caer también. Hay que querellarse contra ella. La querella te va a llegar, hija de puta. Fíjense, el nivel demencial que gastan estos energúmenos dirigidos por el comando Sánchez. Bien, aquí estoy esperando la querella. Ojalá me la pongan, porque será la querella más absurda y con la que más dinero voy a ganar, porque los voy a denunciar a todos hasta el final. La casta tiene miedo y lo que no saben es que llevamos mucho tiempo a la frente. Tanto compañeros míos disidentes como yo, que también están empezando a recibir querellas y señalamientos por parte de unos cobardes que ni con todo el dinero del mundo son capaces de dominar el discurso como desean. Esto también hago un inciso. Esto, doña Elena, no lo ha iniciado Sánchez. Esto lo ha iniciado un tipo que se llama Jan Laporta. Jan Laporta ya ha comenzado a ponerles querellas a todos los youtubers que están replicando, que están haciéndose eco de lo que dicen los jueces sobre el caso Negreira. Eso ha empezado ya a hacer Jan Laporta, silenciar youtubers a base de querellas. Imagino que también con el dinero de los socios. Jan. Radio Televisión Española recibe mil millones de dinero público al año y ni con esas, desde sus platos de lujo, focos de última generación y enormes equipos de redactores, junto con ejércitos de troles de la más baja ralea, tertulianos a sueldo, artistas, sindicalistas, jubilados, militantes de la rosa, etc., consiguen algún tipo de credibilidad. Atacan a redacciones y estudios, la mayoría de ellos marginales que subsisten a duras penas o youtubers periodistas que emiten con pequeños equipos, desde luego que son inútiles hasta teniendo todo el oro del mundo. Por eso, ahora están con la caza mayor. Sánchez, en una burda operación, intenta controlar lo poco que todavía no controla. Pero, si ni manejando nuestro dinero a su antojo puede encontrar una minoría de comunicadores que alzan la voz, contra una gran mayoría de ciudadanos que nos apoyan, tendrán que crear ese clima artificial de miedo para amedrentarnos. Pero es tarde, vuestro ridículo es tan grande que no lo lograréis. Y termina Elena Berberana diciendo, aquí sigo esperando la querella. En las últimas horas se han ido abriendo cuentas por doquier de algunos indocumentados que se hacen llamar abogados y que entiendo que son abogados pero no se han alfabetizado tampoco, como que viendo los exponentes que tenemos ahí en las instituciones públicas, ¿qué cabe esperar? Esta cuenta, por ejemplo, se llama Apoyo Sánchez. Apoyo al presidente, síguenos. Sánchez sin tilde, síguenos sin tilde. Ni siquiera las esdrújulas, que son las facilitas. Señor Feijó, le dejo coma un vídeo de su jefe de gabinete interactuando con la prensa. Señor Feijó, bueno, Feijó mal escrito, le dejo coma la coma del vocativo. Nada, nada, yo, insisto. Ya que hacemos la contrarrevolución, tratemos de alfabetizar a esta gente que pronto nos lo agradecerán. Esta gente, que no sé si son cuatro chavales, que de alguna forma se podrán pagar bots para que tengan 28.600 seguidores. 28.600. Bueno, es verdad que la cuenta es del 22, es de marzo del 22. E imagino que durante ese tiempo han ido ganando adeptos. Pero el nivel es lamentable. Somos cuatro abogados, dicen. Bien, desde el equipo de Sánchez Resiste, acabamos de crear un grupo con cuatro abogados. Insisto, poneos a leer porque os falta mucho trabajo. Que interpondrán coma querellas. No saben colocar comas. Es brutal. Yo no me uniría a un bufete de abogados como estos porque pensaría que si no tienen el aplomo mínimo para saber poner una puta coma, ¿de qué coño me van a defender a mí? Sánchez, estos no son los buenos, búscate otros. Que interpondrán coma querellas a cada bulo que veamos en tele. Ahí, la coma no va ahí, amigos. No va entre en y tele. En tele, coma, redes sociales. Punto. Bueno, es la única manera de parar esta ola de mentiras. Pedimos máxima difusión. Socialistas, bulo que veáis, pasárnoslo. Ahí sí sabéis poner la coma del vocativo, pero bulo que veáis pasárnoslo, pasárnoslo. Pasárnoslo, con R de república, entiendo. Santo cielo. La que tenemos encima, amigos. Yo insisto. A mí, si vienes a insultarme y me insultas bien, pues está bien. Si eres cirano de Bergerac y me haces ahí unas rimas, pues está bien. Con ingenio, con elegancia. Pero, hombre, es que el nivel es muy bajo. El nivel es muy bajo y es de unos pedazos de miserables. Los de la sororidad. Como digo siempre, si eres una mujer que no es de izquierdas, eres una rata. Y como tal, puedes recibir amenazas a tu familia, que te damen hija de puta y que digan que hay que ir a por ti. Que te pongan en la diana. Que te pongan en la diana. En el vídeo anterior yo decía que no sé si esta gente está buscando o van a montar un falso intento de atentado como lo de Cristina Kirchner, que de repente alguien sacó ahí una pistolita, que no se disparó siquiera, que fallan a esta distancia. Y Cristina, ay, se agacha a recogerla y todo. Vamos, entró en shock. Estaba eso más montado que el caballo de Jesús Gil. Imperioso se llamaba, ¿no? Madre mía, Jesús Gil. Si levantaras la cabeza. Pero, hombre, es que lo que empiezo a pensar es que esta gente está buscando el atentado contra el disidente. Porque estos señalamientos, que no haya un contrapeso del propio gobierno diciendo, oye, lo que decía antes, ¿no? Nosotros, moderación, gobernamos para... No, 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 no. Moderación, ¿no? Moderación, ¿no? Está sujeta en Valencia poniendo nombres a los medios, pero bueno, claro, si ya lo hemos visto en el Congreso de los Diputados, a Miriam Nogueras dando nombres de jueces y de periodistas. Ana Rosa Quintana, mencionada en el Congreso de los Diputados por una independentista, que aparta la bandera de España porque le da mucho asco. La bandera. La bandera. No el dinerito que le pagamos. De alguna forma, sigo encontrando disfrute en ver a ciertos periodistas diciendo que, hostia, aquí se juega. Que vaya deriva. Que de repente la deriva ha surgido de la noche a la mañana. Ha surgido ahora la deriva. Le saco cierto disfrute, ¿no? Por el aquello de ya te lo dije, pero bueno. Creo que es consuelo de tontos. Así que nada, amigos. Esto es lo que tenemos. Mandadle, si tenéis Twitter, un saludo y mucho apoyo a Elena Berberana. Porque aunque uno esté fuerte, al final, pues recibir una plaga de sujetos tan hostiles, tiene que pasar un poquito de factura. Chao. 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 Chao.